A su nombre, a su nombre, a su nombre, ¿cuánto glorifican al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Amén, amén, el bozal. Este es el nombre, su hermano José Ramírez, ministro por la misericordia del Señor, pastoreamos la iglesia de la iglesia de la Pentecostal, vino nuevo en Jesús, aleluya, estamos aquí, hermano Pino, aleluya, una iglesia sin al Espíritu, no es iglesia, ¿cuántos lo creen? Amén, gloria a Dios, pero este tiene el Espíritu Santo, amén, aleluya, amén, y nos gozamos, yo quiero dejarle una palabra, breve, no voy a predicar, dale una palabra, la voy a leer, Hebreo 13, versículo 7, amén, dice así, acordado de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, Aleluya, considera cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe, Aleluya, a su nombre, a su nombre, ¿cuántos se acuerdan de su pastor? ¿cuántos se acuerdan? Amén, 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 cuando dice esto, la palabra dice que el sacerdocio levítico, la bendición viene por la barba de Aarón, Aarón, que es el prototipo del pastor de ahora, de estos tiempos, si queremos bendición, tenemos que respaldar a nuestros pastores, amén, amén, debo acordarnos de ellos, ¿sabes lo que les decía acordarse? Amén, estar presto para ayudarle, para obedecerle, para estar sometido, Aleluya, amén, eso Dios quiere en nosotros, Aleluya, que lindo es que la presencia de Dios está aquí, Aleluya, la gloria de Jehová, Aleluya, Aleluya, Santo, gracias a Jesús, pude gozarme, Aleluya, Aleluya, no tengo que brincar mucho, yo me gozo cuando recibo la presencia de Dios, Aleluya, y gloria a Dios por lo que brincan y saltan, para que me hagan el deseo de danzar aquí, Aleluya, a su nombre, Aleluya, de verdad, Aleluya, mientras yo esté aquí, a su nombre, no importa lo que pase, usted es la gloria de Jehová, la sequina de Jehová, en este lugar, Dios está aquí, si tengo a Dios, lo tengo todo, Amén, 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 Gloria a Dios, Dije, si tengo a Dios, lo tengo todo, Aleluya, Aleluya, Gloria, 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 Aleluya, Gloria a Dios, Aleluya, Gloria a Dios, y más o can de la basa, Arramán de la basa, Gloria, se manda la basa, y más o can de la basa, Arramán de la basa, Arramán de la basa, Arramán de la basa, que se vayan todos, Oh, Gloria, Oh, Gloria, pero que no se vaya a su Santo Espíritu, Aleluya, Oh, Gloria, porque su Santo Espíritu, como decía el Pastor, crea, Oh, Gloria, Oh, Gloria, Oh, Gloria, ¡Sai, lai, sai, Oh, Gloria, a su nombre, a su Santo nombre, Oh, Gloria, Oh, Gloria, Oh, Gloria, Santo, Aleluya, Gloria, Gloria, Oh, Gloria,